El Camión Cesta Van a enganchar la primera collera A las 12 Se están preparando Aquí en Mascaraque Se van a disputar los cuartos de final Del segundo grupo Y el tercero Hoy miércoles día 13 Se está organizando Para cornezar la mano Aquí en Mascaraque Mascaraque, Mascaraque En el corredero Las tramadas Torrijeño, Borox Torrijeño con Collalín blanco No, perdón, perdón Torrijeño con collalín rojo Y Borox De la terra que colocan por el oro Allá Con collalín blanco Ahí se coloca Bueno Ahí se coloca un palafoto Se da la mano Y bueno Pues se pone en movimiento La primera collera Torrijeño Y Borox Borox Torrijeño con collalín rojo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.